...pasado, porque el hecho de que en el 2003 la crisis bancaria generara más de un millón de pobres y el hecho de que se incrementara el precio del petróleo por encima de 100 dólares del 2008 hasta el 2011 el hecho de que se haya registrado una crisis alimentaria internacional todo eso ha obligado al gobierno americano a destinar la mayor parte de los recursos y los esfuerzos a volver a los niveles del 2003, la economía dominicana quiere decir que los beneficios que va a tener el próximo gobierno del PLD y de manera particular el compañero Anilo es que esa parte está hecha y que a partir de ahí él podrá aplicar un esquema distinto a lo que se ha aplicado hasta ahora o a lo que se ha visto obligado a aplicar el presidente Leonardo Fernández porque no tenía otra alternativa